¡Qué lindo! ¡Para este film! ¡Juntemos todo, boludo, las copitas! ¡Wiii! ¡Muaaa! Estoy filmando ¡Ah, no! ¡Qué fuerte! ¡Vos también filmate, bolas! ¡Va, eh! ¡Ahora! ¡Oh, bueno! 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 ¡Es la tierra! ¡No vas a ir a tomar coca, maldito! ¡No! ¡No vas a ir a tomar coca, maldito! ¡No vas a ir a tomar coca, maldito! ¡No vas a ir a tomar coca, maldito!